Te busco en el hueco que queda en mi alma Tan frío y profundo que no encuentro nada Quisiera volver de invisible y colarme esta noche en tu cama Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas Las dudas y el miedo me sirven de almohada Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cara Que cada vez que te vuelva a mirar Me resulte más fácil morir Que obligarme a decir la verdad El rayo que no cesa, mar y calma Faló entre la niebla, viento de cara Viento de cara La luna se asoma y parece de plata El sol le hace frente al llegar la mañana Quisiera que fuera invencible y que nunca jamás se apagara Creeré que cada vez que te vuelva a mirar Me resulte más fácil morir Que obligarme a decir la verdad El rayo que no cesa, mar y calma El rayo que no cesa, mar y calma Faló entre la niebla, viento de cara Viento de cara Que cada vez que no cesa, mar y calma Que cada vez que te vuelva a mirar Que cada vez que te vuelva a mirar Que cada vez que te vuelva a mirar Me resulte más fácil morir Que obligarme a decir la verdad El rayo que no cesa, mar y calma Faló entre la niebla, viento de cara Viento de cara Viento de cara Viento de cara Viento de cara